Hola amigos, ¿cómo están? Estoy después de mucho tiempo sin mostrar mi voz, aunque creo que niña mostrar este canal. Pero bueno, ahora pues voy a hacer un video de... ¿cómo se dice? De todos los juegos de Playstation, realmente la serie no la chica porque soy un gordo pelotudo, pero no pasa nada, ¿no? Bueno, primeras cosas, mi voz es una mierda, así que no le hagan caso a mi voz de mierda, pero bueno. Después, no sé qué más. Después es que, imagínate, si son un juego después de este video, no es mi culpa de que no lo haya puesto porque yo no puedo niña en el futuro. Y puede ser que me falta algún juego de ahí, así que bueno, pero bueno. Vamos a comenzar, mira, vamos a hacerlo por el alfabeto, aunque hay juegos que empiezan por números, ¿no? Así que, pues vamos a empezar por los que empiezan con números. Por ejemplo, ahora mismo vamos a empezar por el juego cero digres. Bueno, este va apareciendo en pantalla. Y bueno, y esto se trata de explicar todos los juegos y bueno, puede ser que alguno no lo explique bien. Pero bueno, sí, como un resumen de lo que yo entendí de ese juego, de lo que yo di de ese juego. Pero bueno, el cero digres o degris es un juego 2D. Un juego 2D de Playstation 4, se me olvidó de usarlo. También hay muchas plataformas, pero esto se trata de Playstation 4, todos los juegos. Bueno, un juego 2D, que se trata más o menos como de ir en cosas, es como parkour en 2D, como el Mario Bros. y eso, y se trata, yo escuché que era de nada más, pasar 40 niveles o unos niveles y era de agarrar como mil puntos, algo así. Sí, un juego que cuando se escucha, o sea, se escucha con mi resumen, pues es muy poronga, ¿no? Pero yo no lo jugué, pero tiene una pinta increíble para mí. Es 2D, es como las máquinas del arcade cuando tu amigo te invitaba a su cumpleaños. Y siempre te ganaba, a mí, siempre mi amigo el petizo siempre ganaba con un gordo ahí, en las máquinas del arcade, pero bueno, cosas de la vida. Pero bueno, y eso, serían como 40 niveles. Te tardaría, yo no lo jugué, pero te tardaría más o menos como, yo qué sé, unos, más o menos como, yo qué sé, yo creo que ocurría que 20 minutos me hacían unos cuantos niveles, ¿no? Pero, pero creo que ha sido un juego muy largo y eso. Vale 4,99 dólares americanos. Y bueno, eso sería como un mil resumen de 0 degrees. Como están de nuevo, aquí pues, voy a explicar ahora el juego segundo en la lista de los juegos más arriba, de cosas de los juegos alfabéticamente primeros. Este es el segundo en todos los juegos más... Que empiezan con el... Este juego empieza con un número que sería como el 1001 Spice. Spice, o sea, si es que el 1001 Spice, pero yo le diría Spice. Con Brawler de Brawl Stars, pero bueno. Este juego más o menos como el 0 degrees. Que es como un juego... Es un juego que más o menos serían como 61, 71 niveles, más o menos eso, algo así, me dijeron. Y escuché que es muy, muy, pero muy, muy difícil, muy. De los niveles... Creo que era 61. Serían 16 días por nivel. Dicen que suena mucho. En realidad, con la dificultad del juego y los mundos, es muy, muy difícil y se te quedan cortas las vidas. Es un juego aún más arcade que el 0 degrees. También es 2D y si lo van a jugar, pues prepárense, prepárense, prepárense el ano, prepárense el culo. Y bueno, porque es muy difícil, me dijeron. Pero bueno, se puede todo, ¿no? Como dicen ahí. Y bueno. Es un juego que de los gráficos no puede ser mucho. Son muy arcade, o sea, son de una máquina arcade, pero muy... O sea, puede ser que hasta peor que una máquina arcade. Puede ser más o menos una máquina arcade de los 80 o 90, yo qué sé. Por eso, por eso los gráficos son tan malos. Por eso más o menos algo así. Y bueno. Y eso que, bueno. Es un juego que creo que no es gratis. Porque, bueno, pues, no es gratis. Hay juegos de Play que son horribles, que son malísimos. Pero vale plata. Vale plata. Y bueno. Con este juego, pues, a lo mejor te podría sacar una serie. No lo recomiendo porque casi nadie conoce este juego. Porque nadie se fijaría en los juegos ahí. Debo ir a comprar este, boli, 60 dólares. No, no. Casi nadie. Y menos un latinoamericano como ellos compraría un juego de 60 dólares. Y bueno. Así son los boludos de Sony. Cagando las consolas. Dando el permiso a los juegos que tengan gráficos horribles. Y de hecho, más adelante de la serie, hay juegos que son rarísimos, rarísimos, rarísimos. Otra vez. Pero son muy raros. Había uno que era como de una mayonesa, algo así. Sí, una mayonesa. Sí, hay amayo. Y era un tarro de mayonesa. Pero era muy raro. De verdad te lo digo, muy raro. O sea, miran. Cuando venga ese capítulo, que no sé si lo voy a traer. Y vieron este video, pues, por ahí se acuerdan que yo dije eso del tarro de mayonesa. O por ahí ni lo pongo porque ni me acuerdo. Pero bueno, ya centrándonos en el juego de 1001 Spikes. Es un juego que... Que más o menos si querés perder el tiempo, pero no tenés ganas de divertirte o algo así. Pues te lo recomiendo. O sea, te lo recomendaría. También para el mundo es divertido. Y tiene su gracia, tiene su diversión. Pero no, no son de los mejores. Así que ahora pasamos al puesto número 3. Los juegos más arriba. Alfabéticamente. Bueno, aquí estoy de vuelta. Para explicar el tercer juego más alto alfabéticamente. Que se llama... 100 FT Robot Golf. 100 FT Robot Golf. Y como dice el nombre. Es un juego de que robots juegan golf. De verdad no hay mucho que explicar de este juego. Es solamente robots que juegan golf. Algo de lo bueno que de esto es que es el primer juego 3D que tenemos en la lista. No voy a hacer el que sea nadie os diga loco. Así que... O sea, de lo que yo vi. Y pasamos a la pantalla de la selección. Es 3D que se trata de golf. Y en la Play vale como unos 10 dólares. 9 dólares con 29 centavos. Porque ustedes ya saben cómo es la Play, ¿no? Una máquina de ganar ahorita, más o menos. Pero bueno. Vale 9 dólares con 99. Antes valía 20. O sea, 19 con 99 en Play. Y yo cuando vi un poco de un gameplay yo no entendía absolutamente nada. Vi que había como unos cuantos personajes que te hacen de Fierro a ver y yo no entendía nada. De los 3 juegos yo creo que me descargaría, o sea, me compraría el primero y sería Digress o Degris. No sé. No acuerdo. Y también es el más barato de la lista, ¿eh? Por el momento. Eso. Este juego yo la verdad no me lo descargaría porque... A ver, yo de lo que no entiendo y como yo no juego a Wolf. Y como los robots, no me apasiona. Y de que yo no me compraría, yo me gastaría 10 dólares en un juego así. Y que nadie juega y que nadie conoce. O sea, que nadie juega. Pues no, ¿para qué? Si a ti te gusta, pues está bien, no hay problema. Solamente que yo no. Que yo no me lo compraría. Yo... Yo con eso yo me compraría, no sé, otro juego. Pero este, este... No, este no. No. De la miniatura... La miniatura tiene una pinta de mierda, de mierda el juego. Los gráficos no son los mejores. Y... Y no me gusta, la verdad. Lo que me gusta, lo único que me gusta de este juego es que es 3D. O sea, nadie me... Nadie me... O sea, yo no recibo un gmail de... Che, promocioné nuestro juego. Hace un video de eso. No, no, no. A mí nadie me dijo eso. Solamente me dan ganas de hacer esto. Porque... Porque quiero perder un poco el tiempo. Y bueno... Y bueno... Y tampoco nadie me dijo que voy a tirarle verga a este juego. No, no, no. Solamente es lo que yo opino de este juego. Así que, bueno... Resumen de este juego. Un juego 3D. Un poco mierda. O sea, para la gente que juega golf y que le gusta el golf. Está bien. Está bastante bien. Y más si le gustan los robots. Pero no. A mí no me gustan ninguna de las cosas que tiene. Solamente que es 3D. Y bueno, y nada más. Pero bueno... A los 3 juegos yo les daría por el momento... Al 0 degrees o degrees... Un 8 de 10. A... A 1001 Spice. Un 6 o 5 y medio de 10. Y a este le doy un 2 y 30 de 10. Un 2 y 30 de 10. No me gustó bastante. No me gustó esto. No me gustó. Bueno, así que ahora nos vamos.